Vamos a ver... OXIDO Yo te dije, ya lo aprendí una tarde El profesor estaba ya aburrido, harto ya ver a otro cogí un libro de formulación y dije venga, quédense un mes para terminar y ya paséis de octavo y ya pasamos al instituto en esto os lo vayáis al instituto y os lo voy a dar Comprad este libro y os ponéis entonces el profesor nos explicaba dos cosillas y nos tenía nosotros teníamos colegios de nueve a doce por la mañana y de tres a cinco por la tarde pues nos teníamos de tres a cuatro de cuatro a cinco, depende de cómo le pillaras el día, formulando y él no mienta sentado en su sillón ahí en la mesa fumando vamos a ir viviendo la vida y vosotros trabajamos se podía fumar pues bueno, los óxilos son metal más oxígeno lo que sea y el oxígeno siempre tiene dos cargas negativas y se intercambian las cargas me explico singular se utiliza se utiliza se utiliza se utiliza el óxido de plata uno y como el óxido de plata uno el numerito este es la valencia de la plata la valencia es el número de cargas que tiene en este caso la plata tiene cargas positivas y el oxígeno tiene cargas negativas dos y que quiere decir que intercambian las cargas o que esto se viene aquí y esto se viene aquí si esto se viene aquí tengo dos si esto se viene aquí tengo uno ya está que difícil oh my god que difícil vamos lo de las cargas de intercambio es que como tiene que ser neutro si tengo una carga positiva y dos negativas tengo que poner dos platas un auxiliar este que necesitamos aquí y un auxilio para que más, más, menos, menos pero es más fácil te cambia las cargas y ya está ya sé que no está escribiendo para preguntar se dice mirando mirando el panorapos es que lo has dejado flipando tienes que salir con con las muñecas reventadas no las muñecas no las muñecas ha pensado algo parecido pero no es eso con la tercera persona que se utiliza a ver si me dejan nos vamos a la lista es sábado por la tarde yo creo que me llevan ya ¿que han dicho? si te dejan pero sí que voy ¿y quién te tiene que dejar José? ¿y? ¿vale? ¿eh? dice si me dejan ponés ya ah bueno, ponés de quebrado esto que ya está aquí me da igual das y play ¿veis? cuando es la tercera persona ya o se le pone una S o se utiliza el auxiliar da S venga otra otra forma ya tiene que salir aquí viene óxido de hidrógeno se supone que te tienes que saber los los símbolos pues aquí en tu primero y luego en tu óxido de hidrógeno 1 hidrógeno ¿se ve? 1 oxígeno 2 intercambio en las cargas hace 2 ¿esto que es? vamos hay otra manera de llamarlo que a mi no me gusta pero que es poner si tiene 1 mono mono óxido si tiene 2 es así como lo daba yo de pero eso es lo de dihidrógeno había 2 formas había 2 formas había que ponerlo de 2 formas ¿cuál te gusta más? no, no, no yo lo tenía que poner de las 2 formas en el examen o de las 2 otro óxido de fósforo 3 óxido de fósforo 3 Fósforo 3 Lo utilizamos Oxígeno 2 ¿Vale? Intercambio 2 aquí, 3 aquí Hablado Esto sería Trióxido de difósforo Trióxido De difósforo De difósforo Pues ya, para mañana La página es para ustedes Y ahora otra cosa ¿Qué página? ¿Eso otra vez?